Lote número 104, lote 104 en la pista de subasta, señores, iniciamos subasta con este lote, son tres novillas de vientre, tres novillas de vientre que pesaron 880 kilos, promediaron a 293, estas novillas llegaron de Puerto Boyacá, Puerto Boyacá la procedencia, la base son 5500, 5500 de base, lote número 104, pesadas a las 6 y 18 de la mañana, 6 y 18 de la mañana a la hora del pesaje. Buenas novillas señores.